Señorita San Antonio dos mil veintitrés, señores y representantes de las diferentes instituciones públicas y privadas, tengan todos ustedes muy buenos días, vamos a dar inicio a esta ceremonia de inauguración de la primera Expo San Antonio dos mil veintitrés. Veintitrés. Como siguiente acto, tenemos el izamiento del pabello nacional. Vamos a invitar al alcalde, de igual modo también, a las autoridades para que nos puedan acompañar a dicho izamiento. A ver, amigos de la banda, por favor. De esta manera es que ya se realizó la invitación a la autoridad de este distrito para que pueda realizar el izamiento del pabellón nacional. Bien, señoras y señores, se procede al izamiento del pabellón nacional, que la preside nuestro alcalde, el ingeniero Santos Eulogio Villegas Mamani. Izamiento del pabellón nacional. Bien, en este momento el alcalde acaba de realizar el izamiento del pabellón nacional. Bien, en este momento el alcalde acaba de realizar el izamiento del pabellón nacional. Saludamos la presencia de los representantes de las diferentes instituciones, Policía Nacional del Perú. Muchas gracias, vamos a invitar al alcalde, a las autoridades también, para que pueda acceder al sitio nuevo. Y de esta manera el alcalde acaba de haber realizado esta ceremonia de inauguración del pabellón nacional. El izamiento del pabellón nacional. Seguidamente procedemos a entonar las sagradas notas del himno. El himno nacional del Perú. Y a continuación se va a entonar el himno nacional del Perú. El있는 el invesamiento del pabellón nacional. Y se va a entrar al alcalde, al alcalde, que le se va a entrar al alcalde. Y a continuación se va a entrar en el pabellón nacional. Ese es el alcalde. El enverso del pabellón nacional. El hvaldo nacional. El pabellón nacional. El pabellón nacional. El invierno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Viva el Perú! Muchas gracias señoras y señores continuando con esta ceremonia de inauguración de la primera Expo San Antonio dos mil veintitrés acto seguido se procederá al izamiento de la bandera de Moquegua vamos a invitar al señor John Tala de igual modo también al señor Samuel León González acompaña la alcaldesa del centro poblado de San Francisco, por favor para el izamiento de la bandera de Moquegua en este momento la alcaldesa se procede al izamiento de la bandera de Moquegua presidida por el señor John Tala presidente de la administración organizadora igual modo también la presencia del señor Samuel León Rosales y la presencia y participación de la alcaldesa del centro poblado de San Francisco bien de esta manera es que ya las autoridades han realizado el izamiento de la bandera de Moquegua acompañada de la alcaldesa de San Francisco y las autoridades al sitio de honor necesariamente ya está trasladando hacia el sitio de honor la participación del presidente de la comisión organizadora del primer simposium macro regional sur de la Pita Jaya señor Samuel León Rosales acto seguido señoras y señores entonaremos digamos el nombre querido de Moque a su noble blason al grande señoras estén con la tea que enciende la fe amo que igual a la tierra querida hoy cantemos un himno viril en la historia su nombre perdure por sus hijos su valor y lealtad oh que igual nos unidos al cielo elevemos un canto triunfal ensalzando la oberrima tierra la que un cintia nos viera nacer amo que igual a la tierra querida hoy cantemos un himno viril en la historia su nombre perdure por sus hijos su valor y lealtad viva Moquegua viva fuertes los aplausos muchas gracias continuando con esta ceremonia de inauguración de la primera expo San Antonio 2023 acto seguido se procede al izamiento de la bandera del distrito de San Antonio para ello vamos a invitar a señorita San Antonio 2023 a señorita Luciana Zárate acompaña nuestro alcalde el ingeniero Santos Villegas Mamani de igual modo también el gerente municipal de la comuna distrital de San Antonio del arquitecto de esta manera señoras y señores se viene desarrollando esta ceremonia de inauguración de la primera expo San Antonio 2023 2023 un saludo 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 En este momento la señorita San Antonio, para realizar el dictamiento de San Antonio, que la preside, señorita San Antonio, dos mil veintitrés. La compañía, el gurgo maestro, el ingeniero Santos Villegas Mamani, la presencia también del gerente municipal de la comuna distrital de San Antonio, el arquitecto Nancy Fernández. La compañía, el gurgo maestro, el ingeniero Santos Villegas Mamani, la presidencia también del gerente municipal de la comuna distrital de San Antonio, que la presidencia también del gerente municipal de la comuna distrital de San Antonio, que la presidencia también del gerente municipal de la comuna distrital de San Antonio, que la presidencia también del gerente municipal de la comuna distrital de San Antonio, que la presidencia también del gerente municipal de la comuna distrital de San Antonio, que la presidencia también del gerente municipal de la comuna distrital de San Antonio, que la presidencia también del gerente municipal de la comuna distrital de San Antonio, que la presidencia también del gerente municipal de la comuna distrital de San Antonio, que la presidencia también del gerente municipal de la comuna distrital de San Antonio, que la presidencia también del gerente municipal de la comuna dist de la Distinguida Municipalidad Distrital de San Antonio el arquitecto Percy Fernández bien, señoras y señores acto seguido entonaremos el himno a nuestro distrito de San Antonio bien, a continuación vamos a entonar el himno a San Antonio a nuestro distrito de 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 San Antonio Gracias por ver el video. 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 Nos es muy satisfactorio realizar este tipo de eventos, comentar, auspiciar, articular con otros hermanos productores, San Antonio es un distrito que tiene un ámbito urbano pero más grande es el ámbito rural, el ámbito agropecuario y como tal nos corresponde y tenemos ese rol articulador y facilitador para que toda nuestra producción agrícola de aquí, del Valle de San Antonio se dé a conocer a nivel regional, nacional e internacional y en eso estamos trabajando porque en la medida que la agricultura, el sector agropecuario se desarrolle en nuestro distrito nuestros productores tendrán mayores ingresos nuestros restaurantes nuestra rica gastronomía también será conocida por todos yo quiero agradecer a los agricultores que se han organizado a la Junta de Usuarios que siempre también nos está apoyando a través del amigo Miguel Vizcarra y a todos en general porque el desarrollo de un pueblo no lo hace una sola persona el desarrollo el desarrollo de un pueblo lo hacemos todos autoridades y sociedad civil organizada en sus distintas formas y creo que eso es lo que estamos tratando de hacer una gestión municipal participativa una gestión municipal inclusiva y una gestión municipal fundamentalmente pensando en el bienestar y en el futuro de las familias que viven aquí en nuestro distrito de San Antonio le doy un agradecimiento también al director de agricultura por darnos las facilidades para que este tipo de eventos sean reconocidos también por el ente rector que es el sector de agricultura y a todo el equipo técnico de la municipalidad de todas las áreas por el esfuerzo desplegado durante estos días previos a esta inauguración y durante estos dos días siguientes que nos queda reitero a nombre de la municipalidad de San Antonio nos sentimos muy complacidos de que hoy todos los productores de nuestro valle de San Antonio y de otros distritos de la región Moquegua estemos aquí juntos dando por inaugurado esta primera expoferia dos mil veintitrés que lo hacemos en el marco del cuatrocientos ochenta y dos aniversario de Fundación Española de nuestra querida Moquegua porque como como Moqueguanos que somos tenemos que saber que las fiestas no sean de una semana las fiestas duren más de dos tres semanas muchísimas gracias muchas gracias al burgo maestre al ingeniero Santos Eulogio Villegas Mamani que nos ha podido brindar sus palabras centrales y de igual modo también dar por oficializado esta inauguración del primer Expo San Antonio dos mil veintitrés señoras y señores distinguida concurrencia continuando con esta ceremonia a continuación procedemos con el brindis de honor vamos a invitar al director regional de agricultura al ingeniero presilio mamani para que pueda hacer el brindis de honor nos ponemos de pie por favor bien señor alcalde de la municipal compañería de San Antonio señores autoridades funcionarios y asimismo hermanos agricultores ganaderos que se dedican a esta actividad a nombre de nuestra señorita gobernadora y del gobierno regional también de la dirección regional de agricultura de verdad saludar este gesto que tiene usted señor alcalde para posesionar estas actividades agrícolas pecuarias agroindustriales en el distrito de San Antonio sabemos que San Antonio es un nuevo distrito que tiene una visión a futuro y como usted lo manifestó tiene una gran cantidad de área productiva y seguramente eso queremos llevar adelante de verdad felicitaciones señor alcalde también a todos los productores que hoy están presentes aquí y por la salud de todos ellos los que van a participar en este evento brindamos esta copa salud con todos muchas gracias señoras y señores brindemos por este éxito de estos días viernes uno sábado dos y domingo tres de este primer Expo San Antonio dos mil dos mil veintitrés volvemos con más información somos Radio Son 94.5 saludamos también la presencia del subprefecto del distrito de San Antonio el señor Eugenio de cómo se está realizando al subteniente gobernador del distrito de San Antonio David Napa Pérez que nos acompañan el día de hoy a continuación vamos con la placa fotográfica de estilo y posteriormente procedemos a la visita de esta a ver a los diferentes medios de comunicación